Olvídala 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 Yo sé que te duele Pero es así A mí me hizo lo mismo Y me dolió también Este adiós se ha burlado De los dos Tan sincera Que se veía Pero no es así Olvídala Y no pienses Más en ella No pienses Más en ella Olvídala Para siempre No quieras Regresar Que busque otros brazos Pero que no sean Los nuestros Pero que no sean Los nuestros Y si regresas No más me avisas cuando Pa' largarme Mucho más lejos Grata Grata A mí me hizo lo mismo Y me dolió también Este adiós se ha burlado De los dos No pienses más en ella No pienses más en ella No pienses más en ella